A pegarle a la América, clavada la mirada en la pelota, viene el centro extendido, el segundo poste, como viene el golazo, en el primer minuto ni te pude saludar Liliana, voy contigo Geo, bueno si esto es un beso, sería un beso de pasión, es un cachetarón bárbaro desde que la pelota viene a media altura, mira como ella ya lo va midiendo y así, por el lado izquierdo Gutiérrez, tiene el servicio, la pelota ya pasó, le quedó a Lucero, Lucero, atacadón de Zárraga, Lucero encaró y de zurda, quiso disparar, abusa de la conducción y se las quitan, Lucero se mete al área, el centro es pasado y hace piernas para llegar por la pelota, lo alcanza Montse, viene con el recetro, zona caliente, el remate, Zárraga, se levanta para meter el testarazo Jimena Mendoza y Zárraga dice si yo aquí estoy presente porque el centro y aparece Silvia Kikín, sabe como remata para que pueda venir el espeje defensivo, la pelota si salió, ya se levantó la bandera, señora árbitra voltea, pide el tiro, para donde Zárraga, y de todas formas termina la jugada en tiro de esquina, pero le estaban avisando, le estaban chiflando, le mandaban señales de humo, y es parte de la pérdida de confianza que te da estar, pierde, y pierde, y pierde, y pierde, pero condiciones tiene, el tiro que se va por arriba de Hanna Gutiérrez, que manera de cerrar el espacio una vez que ya se había perdido la pelota, pero la América da circulación por derecha, es Verdugo la que pone el balón, la mata Lucero, Lucero quiere hacer la conducción, ah, parecía falta por ahí, me parecía bien el disparo de Betsy, ah, que bárbara Silvia, que hiciste, y otra vez el disparo, el balón que queda rebotado, la pelota se pone terca, con qué la paró Silvia, viene el centro de Monses pasado, quiere encerrar, el balón todo debe libre y peligroso, y aparece esta salvadora, que tiene el pelo güero, pero que de verdad tiene el corazón más grande que cualquiera. Oye, perdón, o sea, una cosa es que Silvia la sepa hacer de todo, pero para mí, como creo que haya sido con la cara, ¿eh? ¿No crees? A mí me da la impresión que fue con la mano, pero vamos a ver, qué bien la par aquí Lucero. Aquí me parece penal, Silvia López jugando atrás para Mariana Zárraga, hasta el medio campo, las voces de Hugo Santana en la zona técnica de Cruz Azul, le queda a Betsy Cassandra Cuevas, posibilidad para la América, Daniela, Daniela, Lucero, Lucero, Zárraga alcanza a desviar la pelota, hasta el gol de la América. Gol de la América. Apareció Lucero Cuevas, su segundo gol en el torneo, alcanzó a meterle la mano Mariana Zárraga, insuficiente, la pelota termina por entrar al arco, el América, el América ya no gana, dos por cero. Apareció Lucero Cuevas, su segundo gol en el torneo. Recibir más anotaciones, sabe que jugadoras de la América tienen una manera, una calidad individual y una técnica muy importante, Tejo. Aquí la salida de Zárraga contra Lucero Cuevas, que buscaba el doblete, servicio a segundo poste, Betsy Cassandra, Betsy, Cassandra, gol. Gol del América. Aparecieron las Cuevas en la parte complementaria de Lucero para Betsy Cassandra Cuevas. Y la pelota para Enciso, pero es pelota, balón para la América, Daniela Espinosa. Guriel, incorpora a Mónica Rodríguez, la pide Lucero Cuevas, sigue Mónica Rodríguez, el servicio, doblete, doblete no. Alcanzó a reaccionar Mariana Zárraga. Parecía el doblete de Lucero Cuevas en un buen servicio en la jornada 12 de la Liga Femenil, de un momento a otro, el silbatazo final, lo gana la América, tres por cero, es líder.